¡Ay, qué rico! Y aprovechando que estamos comiendo pastico, a los gatitos siempre es bueno tenerles servidas las pepitas, de varios sabores. Porque así comen y no se... Ellos por lo general comen los gatitos, a diferencia de los perritos, ellos comen lo que necesita el cuerpito. Si se sienten llenitos al ratico, ya listo. Pero siempre es bueno tenerles, en nuestro caso, varias marcas al tiempo. Es comida tipo buffet. Un poquitico de leche deslactosada, su agüita, pepitas revueltas con postrecito. Allá están al fondo las pepitas secas de varias marcas. Y así pasamos una vida feliz, sin monotonía, sin rutina y comiendo pastico. ¡Ay, qué lindas mis muñecas! Les encanta que les traiga esas sorpresas degustativas. Mira, aquí está este racinito de... ¡Miren estos deliciosos! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay, qué rico! ¡Delicioso está! ¡Eso! ¡Qué lindas! Y esa les ayuda a purgar. Pues es lo que hacen allá en la montaña normalmente. ¡Ay, qué tal esa delicia, mi amor precioso! ¡Qué tal esa delicia! Y hay millones de formas de ser felices. ¡Mascota feliz! ¡Familia feliz! ¿Cierto, mi amor? Sea un perrito que le gusta salir a jugar con la pelota. Si tuvimos la responsabilidad de tener chiquiticos en la casa, pueden ser gatitos, perritos, la calidad de vida, derecho a la recreación, derecho a los paseos, si les gusta salir a pasear. Ahora venden esas maléticas para los gatitos de burbujas, que son como unos morrales, tienen unas burbujitas transparentes. Mucha gente hoy día se ve con esos morralitos, paseando en los centros comerciales, por todo lado. Y andan seguros y divertidos, porque a los gatitos les encanta mirar por todo lado. Son los campeones mundiales del chisme. ¡Ay, viri, viri, vira, vira! ¿Rico? Bueno, así pasamos un domingo de postre delicioso.